Una firma americana le hace el estudio a Colombia en eso y determina que Juan Valdés y una campaña que diga, esa sí la familia cafetera, es una familia pequeña, trabajan todos la finca, son fincas pequeñas, todo el cultivo se hace dentro de la finca, todo el beneficio. Entonces esa fue la primera gran campaña y se creó la primera imagen de Juan Valdés que era un poco local y luego pues ya se empezó la calidad y luego ya se empezó a mostrar a Juan Valdés que en Inglaterra, que en Estados Unidos, que en Europa, que en Japón, que en toda parte. Bueno, un saludo a todos nuestros seguidores de quienike.com, bienvenidos a estos espacios en los que pues hablamos de temas muy importantes para el país y hoy tenemos en realidad una entrevista muy especial el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, considerado por muchos el patriarca del café o quizá una de las personas que ayudó a construir la base de lo que hoy podemos llegar a decir es el tema de que el café colombiano es uno de los mejores del mundo, de los que ayudó a impulsar el café a nivel internacional, casi 40 años estuvo usted en la Federación de Cafeteros. Doctor Cárdenas, bienvenido a quienike.com. Pues muchas gracias, muchas gracias y yo muy complacido porque francamente hace mucho rato que ya no me ocupo de entrevistas, de manera que muy agradecido que me tenga en cuenta para hacerme esta entrevista y estas preguntas y sobre todo con ustedes en particular. Doctor Cárdenas, usted ya 93 años tiene, ¿cómo se siente? ¿Cómo está de salud? ¿Todavía sigue con esa vitalidad que lo llevó a potenciar el café del país? Bueno, ya ahora entré a los 94, voy a entrar a los 94, yo voy con los años igual a, digamos, con los mismos finales de cada año. Entonces, pues sí, afortunadamente, buena salud, buen ánimo, buen entusiasmo y ya no me ocupo de muchas cosas, sino de unas pocas cosas y más que todo de temas familiares, de manera que llevo una vida muy tranquila hoy por hoy. Bueno, usted, doctor Cárdenas, es considerado por muchos un referente empresarial, incluso también, digamos, dentro de la política, no la política formal, sino la política cafetera de la que llevó al café quizá a otra etapa en la que quizá alguna vez no se soñaba que estuviera. Usted tiene, de pronto, por la escuela quizá la que tuvo, unas enseñanzas que de pronto le pueden dar a los gobernantes de hoy, a los dirigentes también de las instituciones públicas de Colombia. ¿Cómo deberían ser, digamos, sobre todo en la forma en la que abordan las situaciones y demás para, pues para, de alguna u otra forma, tener ese tipo de modelos exitosos? Bueno, pues yo empiezo por decirte que para mí la Federación Nacional de Cafeteros fue una gran escuela, como ha sido una gran escuela para todos los que hemos trabajado en la Federación Nacional de Cafeteros. Hay que pensar que la Federación está a tres años de celebrar 100 años de fundación y de organización de la Federación y que han sido 97 años de continuidad, de avance, de progreso, de gran progreso en la vida cafetera colombiana. De eso no hay la menor duda. Y que es hoy por hoy la institución más conocida, más sólida y más importante. Nosotros vimos nacer muchas instituciones cafeteras que ya desaparecieron y sin embargo en Colombia se conserva una Federación de Cafeteros trabajando y creciendo y preocupada e impulsando la economía cafetera. Yo tengo además, sí, un poco, pues, la satisfacción de haber trabajado mucho tiempo. Quizás de las personas que más largo trabajó en Federación de Cafeteros. Luego, por eso, conozco bien esa historia cafetera de atrás, adelante, en todo tiempo, pues, de tantos cambios y tantas modificaciones que ha habido en esta industria, pues, nos tocó seguirla. Yo diría que la gran lección que Federación ha dado al país, a los gremios, a todo, porque en el fondo se volvió un modelo para muchos otros gremios, es la de que es una empresa, digamos, estable en sus políticas, muy estable en sus políticas. En segundo lugar, es una institución realmente comprometida permanentemente con la labor que le toca cumplir y muy respetuosa del foro de cada cual. O sea, la Federación no trata de interferir en ningún momento, ni en la vida de los partidos políticos, ni en la vida misma del gobierno. Simplemente está en un plan de concertación permanente, de que las políticas cafeteras se concerten bien con el ambiente político nacional y que se concerten bien con las políticas del Estado, con las políticas de inversiones públicas. De manera que yo creo que eso ha sido un gran éxito. Nunca ha habido un conflicto entre el liberal, hoy mucho menos entre tantos partidos que hay, y la Federación no. La Federación respeta a cada cual en su propio medio y en su propio foro. Y yo creo que lo mismo pasa con la administración. Y eso es una lección que todos fuimos aprendiendo en Federación. Eso viene desde el mismo día que se constituyó la Federación, se fijó ciertas pautas de cómo manejar un gremio, qué etapas se iban a cumplir dentro de los primeros años de desarrollo de la Federación. Y así fue, de año en año generando proyectos para desarrollar. Y el balance, sin duda alguna, de Federación en estos años ha sido de enriquecer la zona cafetera, de avistar conflictos dentro de la zona, de estar atenta a los cambios que hay que hacer por problemas de variedades de café, de plagas de café, de formación y educación de los cafeteros. Vaya que ese es mi balance de que la Federación vive y se proyecta, porque tiene un manejo sumamente prudente y sumamente conciliador con todas las políticas del país. Sí, digamos usted siempre se caracterizó desde que llegó. Digamos usted, corrígame si estoy mal, usted llega a los 32 años a la Federación. Y usted siempre se caracterizó por tener una visión a futuro, ¿no? De lo que quería ver del café, de lo que quería ver del gremio cafetero. Y hoy, pues con tantas cosas a veces desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista económico, político, etcétera, a veces como que se nubla esa posibilidad de ver un poquito más hacia el futuro y de ver cómo sortear cierta clase de situaciones. Bueno, cada cual en su tiempo, cada cual en su tiempo y en su hora, como se dice. Yo llego y me toca trabajar con don Arturo Gómez Jaramillo, que reemplaza a un prohombre de la industria cafetera, como fue don Manuel Mejía. Pero don Arturo traía otra formación adicional, y era que venía de 10 años en Europa, de manejar la empresa Federación en Europa. Luego conocía cómo había sido la reconstrucción de Europa, de sus empresas, cuál era, digamos, el objetivo de cada empresa cafetera y lo que se fijaba como aspecto importante de comercialización, de política de producción, etcétera. Gana que él introduce otros cambios muy importantes, genera un nuevo equipo de trabajo. Tengo la fortuna de llegar a trabajar a su lado y al lado de él estuve 20 años, de día y de noche, trabajando y escuchando. Pero quiero decirle, es que ese fue el gran periodo de la Federación, porque don Arturo llega acá y rápidamente se negocia el Acuerdo Internacional del Café. Y ese acuerdo acuerdos estuvo 30 años vivo, trabajando, y dio mucha pauta sobre producción, sobre mercadeo, sobre organización de los países, mucho intercambio de conocimiento de país a país cafetero. De manera que todo eso nos sirvía a todos nosotros que trabajamos allí muchísimo en esa materia. Y fue una época que por la estabilidad relativa de los precios, pues se pudo hacer una obra muy importante en desarrollo del cafetero social. O sea, el cafetero en ese momento no solo recibió un ingreso justo por su trabajo, sino que recibió un ingreso en especie de camino, de electricidad, de educación, de salud, en fin, hasta de cultura, pero más que todo de asistencia técnica muy intensa, con lo cual la cafecultura colombiana se volvió eficiente, competitiva. Y adicionalmente a todo eso, por primera vez se hizo una gran campaña publicitaria que nace con la creación de Juan Valdés y que sigue produciendo, pero que fue un arranque fundamental que conmovió hasta el mundo cafetero. Para todo el mundo cafetero fue una impresión muy grande y una sorpresa ver un país que le gastaba tanto a comercializar su café con una imagen y con una cosa grata y buena que todo el mundo simpatizaba con ella y que primero era un poco local, de por qué era así la cafecultura en Colombia, pero luego se proyectó a todos los escenarios internacionales con un gran éxito y con una campaña y con una publicidad agresiva y yo diría muy dinámica. Correcto, sí, digamos que hubo un momento en el que consumir café colombiano ya no era solamente consumir café, sino era consumir todo eso que estaba detrás, el campesino, la organización cafetera y demás, ¿cómo fue ese proceso de internacionalizar ya lo que era consumir el café colombiano que no era solamente un producto como tal? Muy importante, mire, cuando se firma el Acuerdo Internacional del Café, hay un momento de diálogo entre el señor Andrés Uribe Campuzano, que era el gerente de la oficina de Nueva York, y don Arturo Gómez Jaramillo, que era el gerente general de la empresa. Y dice, mire, aquí estamos trabajando esto, ya tenemos una cierta alianza que era la oficina panamericana del café con los latinoamericanos en Nueva York, todo esto, pero nosotros vemos que a Colombia le falta como algo, y es que todo el mundo no habla sino de Brasil en términos de café, y Brasil pues es otro modelo, es otro sistema cafetero distinto a Brasil, claro, porque fincas más grandes, capitales mucho más inmensos en la caficultura y cosas por el estilo. Y se pone en marcha el estudio de cómo Colombia se podía llevar adelante y proyectar, y una firma americana, le hace el estudio a Colombia en eso, y determina que Juan Valdés y una campaña que diga, esa sí la familia cafetera, es una familia pequeña, trabajan todos en la finca, son fincas pequeñas, todo el cultivo se hace dentro de la finca, todo el beneficio. Entonces esa fue la primera gran campaña y se creó la primera imagen de Juan Valdés que era un poco local, y luego pues ya se empezó la calidad, y luego ya se empezó a mostrar a Juan Valdés que en Inglaterra, que en Estados Unidos, que en Europa, que en Japón, que en toda parte, en eventos deportivos, en eventos culturales, en fin, ya se hizo una figura mundial, pues ganó premios en cuanto a concursos publicitarios, se hizo en el mundo Juan Valdés, se ganó muchos de esos premios, porque fue una novedad en deportes, fue una novedad en la cosa del tráfico, de supermercados y todo, que la gente identificara la bolsa que tenía la figura de Juan Valdés, y de manera que eso fue una campaña, la estamos, hoy la estamos recogiendo con los puestos de Juan Valdés en el mundo, porque se creó una imagen que ya todo el mundo sabe que eso es un buen producto, y que esa es una buena calidad, de manera que eso fueron unos años que enseñaron mucho a todo el mundo externo sobre qué es Colombia, cómo vive el colombiano y cómo es el caficultor colombiano. Eso, pues es una increíble historia además, porque muchos de pronto de los que nos ven incluso ven ya a Juan Valdés como una marca consolidada, pero resulta que tiene toda una historia en la caficultura colombiana. Sí, lo que no sabe la gente es que cuando ya llevábamos como seis años, hubo una reunión del Acuerdo Internacional de Todos, eso estaba don Arturo Gómez pues en la gerencia, y entonces dijeron, mire, hay que hacer una publicidad general al café, ya por cuenta de la Organización Internacional del Café, que se hizo, el exigente se llamaba, ya no era Juan Valdés, sino el exigente, una figura que pedíamos el café en las tiendas que pedíamos. Bueno, y cuando se preparó esa campaña, Brasil, Brasil, que es que hablar de Brasil en café es otra palabra, y toda América Central encabezado por México, y claro, América Central en conjunto, propusieron que le compraran a Colombia a Juan Valdés, que se pasara a Juan Valdés de ser una campaña local colombiana, a ser la campaña mundial del café. Colombia no lo quiso vender, no lo quiso vender. Dijo, mire, negocien, díganos qué vale, nosotros nos ganamos mucho tiempo, porque ya ustedes crearon una imagen en estos nueve años, o ocho, que llevaba la campaña, véndanos la imagen. Y don Arturo dijo, no, Colombia ya no está para eso, nosotros vamos a seguir con nuestro propio símbolo y con nuestro propio nombre. Y ustedes incluso sentaron unas bases de lo que es como una dignidad cafetera, digámoslo por así decirlo, que incluso marcas de talla internacional que en otros lugares pues llegan con sus propias reglas, acá en Colombia, por ejemplo, llegan y tienen que mirar a ver cómo van a hacer para trabajar con café colombiano, ¿no? Así fue, así fue, o sea, que la federación puso unas normas muy claras de cómo se usaba el café de Colombia y cómo prestaba el nombre de Juan Valdés para ponerlo en las marcas, como 100% café de Colombia. Y realmente la federación le ayudaba a la marca también, porque la federación incentivaba el uso de esa marca que usara el Juan Valdés dándole un pequeño descuento o algo por el estilo al café de esos primeros años de producto con marca de Juan Valdés. Pero realmente sí, tanto así que yo tengo una anécdota muy importante. cuando los señores de Starbucks arrancaban, la federación insistía e insistía en entrarle a Starbucks, que estaba fuerte, muy fuerte, ya era importante, pero no es el Juan, el Starbucks de hoy ni mucho menos, pues apenas estaba arrancando. Y ya he llevado varios años, no era nuevo. Y fueron un grupo de funcionarios de federación a hablar con el presidente de Starbucks. Y les dijo, yo no estuve en esa reunión, pero hablaron que mire que queremos que Starbucks use la marca de café de Colombia y tal. Y el señor fundador de Starbucks, presidente de Starbucks le dijo, mire, eso yo lo he estudiado mucho, mucho, mucho. Pero yo no voy a usar café de Colombia. Y les voy a decir con toda franqueza por qué. Porque ustedes ya abrieron un nicho que se llama café de Colombia 100% y todo el mundo sabe que ese es un café muy bueno. Y yo tengo mi propio nicho, pero yo vendo más caro que ustedes. Entonces yo no me puedo bajar a decir café de Colombia porque ustedes me compiten muy duro con ese producto y con ese nombre. Entonces, si yo pongo al precio que vendo el café de Colombia, pues no voy a tener tanta simpatía porque en los mismos supermercados hay otro café de Colombia. Y es cuando él empezó a usar el nombre de Nariño para meter el café de Colombia, pero no diciendo cada café de Colombia, sino café de Nariño, que le llamaba Nariño. O sea que sabía que era muy bueno, pero el de él tenía un sobreprecio porque él cobraba un sobreprecio por servirlo, ponerlo, promoverlo, como todos sabemos. Y se ha vuelto un gran comprador, pero entró por la vía de Nariño. Bueno, increíble esa historia. Y digamos, hay algo que me produce a mi curiosidad. Hoy en día, pues Brasil sigue siendo, digamos, en cantidad, en volumen, el grande. Pero usted vivió la llegada de Vietnam como el segundo en volumen. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, trato de hacerle una síntesis lo más breve posible. No lo quiero amargar. Vietnam no contaba el café. No, yo no sabía que producía café. No sabía que producía café. Un día me encuentro con un amigo italiano, tipo muy importante, cafetero de fábrica, negociante de café. Y me echa un cuento. Y me dice, en este instante se me va el nombre, pero no recuerdo perfectamente el sitio y el lugar. Y me dice, mire, acaban de oficializar, por así decir, de devolverle a Vietnam. Que después de la guerra, Estados Unidos mantuvo como una congelación de relaciones y de comercio y tal, con Vietnam y tal. Vietnam se le va a quitar, pues, le van a liberar esa especie de congelación que hoy existe, como se quiera llamar. Y va a salir un café de Vietnam. Ese café está saliendo. Ese café está saliendo hoy. Y son unos dos millones de sacos, me digo. Y salen por Singapur, y salen por Indonesia, por distintos lados. Y nunca se ha sabido que ese café es de Vietnam, porque no lo dejan comercializar internacionalmente. Está vetado internacionalmente el comercio con Vietnam. Pero le van a levantar todo ese veto a Vietnam. Y Vietnam va a ser muy importante. Vietnam va a crecer mucho, porque hay mucho café por sembrar. ¿Cómo va a ser? Y además, le digo, Vietnam se ha venido preparando. Eso no va a ser de un día para otro. Allá hay inversiones europeas muy grandes, ayudando a sembrar el café. Porque Vietnam en la época que fue francés, sembró mucho café. Se acabó por la guerra. Pero allá hay plata en este momento trabajando. ¿Quién dijo miedo? A la vuelta de nada que 12 millones de sacos. Y esos 12 millones yo estoy en Europa. Y en ese momento ya no había acuerdo en el café. Entre otras cosas, había acuerdo funcionando de cuentas. Yo traté de comunicarme con Vietnam. Recién levantaba las sanciones. Y me recibió la llamada por conducto de Julio Londoño, que era el embajador de Colombia en Cuba. Me recibió la llamada el embajador de Vietnam en Cuba. Y muy amable. Me explicó muchas cosas. Y yo los invité a venir a Colombia. Y vinieron. Pero nadie confesó en que estaba toda la cosa. Y resulta que voy a un día allá, cuando menos ando por fuera, y me dicen, mire, te queremos decir que hoy hay café de Vietnam. Estábamos nosotros ya en la crisis después del acuerdo en 60 centavos. No me acuerdo, 70 centavos. De 1.30 ya nos habíamos caído. Hoy hay café de 18 centavos. La libre de Vietnam. Y dije, no, no, no. Pero ¿cuánto? Y yo, creemos que ya hay por lo menos 8 millones de sacos de café que vienen para el mercado. Y esa es la historia. Y yo lo fui viendo y en nada. Ya hablaron de 12. Y pronto otro amigo me llama y dice, van para 20 y tanto. Y a la vuelta de 5 años estaban, va, un poquito más. Pongamos 10, 30 millones de sacos de café. Y luego el golpe ha sido terrible. Tanto que el robusta, que es el café que ellos tienen, que era el 20% del mercado de la noche a la mañana, entre lo que Brasil ha sembrado en café robusta, lo que Vietnam tiene, la recuperación de Indonesia, pues hoy están en el 40 y pico por ciento de la oferta mundial de café. Y digamos, mi pregunta iría orientada hacia Colombia, ¿en qué competencia está? Es decir, ¿en cantidad, en volumen, en calidad del café, en variedad? O digamos, ¿cómo? Porque Colombia no compite directamente con Brasil, digamos. A ver, lo que pasa es que ha cambiado tanto el consumo, han nacido tantos productos que los espressos, que los cafés de tal preparación, capuchinos, no sé qué, que hoy caben cafés como el de Vietnam o el robusta y va mezclado con el arábico y como lleva leche y como lleva crema y como lleva azúcar, ahí se disfraza mucha cosa. Ya tomarse un tinto, tinto, la gente lo piensa dos veces. Como decimos nosotros, un café libre, pues ya eso, ahí la gente se cuida más y está yendo muy bien ese mercado también. Pero hoy el mercado ha crecido gracias a tantas otras preparaciones que se están haciendo y realmente ahí se ha ido acomodando. Y la diferencia de precio es la diferencia. Sí, ha habido, hay una gran diferencia de Colombia con, digamos, Brasil y muchísimo, más la diferencia con los robustos que son África y que es Indonesia y que es Vietnam y que es Brasil, en una alta medida, pero Brasil ha gastado mucho en su propio consumo interno de ese café robusta y en la gran industria de solubles, que es Brasil muy rico y muy importante, usa mucho el robusto brasileño en eso. Pero el Colombia se mantiene en un nicho muy, muy respetable y realmente uno lo siente. El tipo que quiere servir un buen café después de comer, servir un buen café de atención en una reunión, le gusta comprar el colombiano y por eso los especiales que han ido naciendo, que cada día la calidad del café colombiano hasta se ha ido mejorando más y más porque toda esta cadena de especiales ayuda a que el campesino, cuando estábamos en el acuerdo, el campesino quedaba muy contento con el precio que había. Como cuando se cayó el precio, el campesino empezó a gastar más y más en preparar, en limpiar, en arreglar su café y hoy tenemos volúmenes muy buenos de café de altísima categoría porque se prepara más en el beneficio, porque se cuida más la plantación, de manera que el café colombiano sigue siendo un nicho muy propio y muy bueno en esa materia y está creciendo, y está creciendo. Eso justamente le iba a preguntar, ahí se, digamos, sigue demostrando que usted sigue siendo un hombre de futuro, proyectado a futuro, en el sentido de que ese podría ser también el camino de pronto para que el café colombiano empiece a recuperar de pronto mercados perdidos, clientelas perdidas. Sí, hay un reto muy grande, un reto muy grande para Colombia, que también es un reto para varios otros países, América Central en particular, México. Colombia se ha mantenido y ha crecido, se ha mantenido entre los 12, 14 millones. Colombia llegó a hacer 16 millones de sacos en un momento dado, pero se nos fue la mano en trabajo y entonces hubo que rebajar, rebajar, porque eran las épocas que acabamos de salir del acuerdo cafetero y ya entrar a competir contra el mundo entero, era más complejo. Pero bueno, la verdad de la verdad es que en Colombia, pues, hay un reto muy grande y es el cambio climático. Colombia tiene un reto que es que ha tenido que ir moviendo su caficultura. Cuando yo entro a la federación, el café está entre 800 y 1000 metros de altura. Ahí estaba la gran caficultura de Colombia. Si usted decía, yo voy a poner café a 1500, todo el mundo le decía, no se asome, por ahí no da café, por ahí no da café, eso está demasiado frío y ese café no va a funcionar de usted. Yo me acuerdo de amigos que decían, no, es que ustedes se empeñan, yo lo voy a hacer, no, no, eso no le va a resultar, decían los técnicos y así. Cuando me retiro, el café va a 1200 metros de altura, ya no se puede sembrar ni a 800 ni a 1000 porque eso se volvió muy caliente, porque ya es otro tipo de clima, ya es otra condición de producción. Hoy el café está por encima de 1700 metros. Eso es un gran cambio, tener que subir el café a 1700, hay que educar al campesino para esa altura, hay que reabrir otra vez otra caficultura. Pues sí, la comunidad rural es más o menos la misma y tal, pero hay que volver a arreglar el problema del acueducto, de la electricidad, de las condiciones de vida. De verdad que ese es un reto muy grande que Colombia y que la federación está liderando desde hace rato. Yo voy de pronto de paseo a Antioquia, a las zonas de Tarso y a las zonas de Jericó y yo me aterro mirando ahí sentado las colinas donde se está sembrando el café y abajo donde era café, naranjas, cítricos, frutas, otras cosas, lechería. La verdad que el cambio climático le está dando duro al café y el otro día que escuchaba ya al gobierno hablar y hablar que no es que el reto de la federación de ir acompañando esa escalada, de ir subiendo escala por escala de altura es bien compleja porque humanamente hay un trabajo de capacitar otra vez gente y de organizar cultura cafetera a más alta altura. Esa gente estaba en otro tipo de negocio, en otra caficultura, en otra agricultura distinta y ahora tiene esto. Doctor Cardenas, yo le pregunto a usted, 40 años que estuvo en la federación, pues entre otras cosas el tema cafetero en otra época digamos era completamente fuerte, incidente, influente digamos dentro de las decisiones del país en muchos sentidos, quizá todavía lo sea y yo creo que ya vamos a abordar también ese punto en específico, pero sí me gustaría analizar es cómo fue también usted 40 años al mando de la federación cafetera que era algo tan importante desde el punto de vista de país, de estado el tránsito de los diferentes gobiernos. Pues mire, eso lo cuento en un libro que escribí hace dos años y que se publicó el año pasado no, cada gobierno tiene ese estilo, cada gobierno tiene su forma de gobernar y sus objetivos de política pero siempre ha habido un diálogo bueno, en los empalmes entre gobierno y gobierno siempre el café contaba muchísimo y yo siempre notaba que de presidente a presidente no iba a haber grandes diferencias, no iba a haber grandes diferencias porque la gente sabía que la federación y la política era una política largamente analizada, con mucha gente capaz en lo agrícola con mucha gente capaz en lo científico, allá en Cinecafé trabajando, investigando variedades y tal y se hicieron grandes transformaciones, pasar de un tipo de café a otro tipo un tipo de café que fuera resistente al arroyo y a otro a la broca, cosas de esa naturaleza todo eso fue una inversión de muchos años y mi experiencia es que el diálogo fue fluido y se podían hacer los cambios y tal, el café era muy importante obviamente porque yo vengo de una época donde el café era el 60% del ingreso de divisas del país y llegué a verlo, yo me acuerdo cuando vine un día y conté que el Brasil ya no era ni el 30% sino el 5% y después que era el 1% la gente se quedaba mirando para el cielo ¿y esto cómo fue? cambiando el país, aquí también ha pasado lo mismo, aquí de la noche a la mañana hubo más petróleo, más gas, más combustibles, carbón y vino el banano más grandemente en Colombia y vino la palma, bueno tantas cosas que han pasado en la balanza cambiaria del país de manera que ha ido un cambio, pero la verdad todo eso se ha podido hacer manteniendo un diálogo y federación, el café ha marchitado su posición tanto en el producto interno como en la exportación pero sigue siendo una pieza muy grande porque pocos negocios generan tanto empleo rural como genera el café Hay quienes dicen, digamos doctor Cárdenas, que usted posiblemente no haya algún expresidente de la república que no le conteste el teléfono y yo creo que usted durante ese paso por la federación pues también lo que usted me dice, el tema del diálogo, pues eso es una habilidad también de alguna u otra forma política ¿no? de diálogo, de negociación, etcétera y bueno, ¿usted a quién? ¿usted qué escuela política es? ¿a quién le aprende esas habilidades también políticas? No, yo creo que, pues hombre, por supuesto que mi formación, mi educación y tal está por una política económica muy, digamos, muy prudente, muy organizada, muy seria en lo macroeconómico muy constante en su manera de avanzar, de desarrollarse y nada de cambios grandes, bruscos ni cosas de esta naturaleza el país ya preparó una generación de profesionales de la economía, de las finanzas que saben bien de dónde viene el país y hasta dónde puede avanzar de manera que nosotros somos muy conservadores todavía en esa materia o sea que no estamos a base de aventuras ni de grandes cambios yo creo que el país tiene muy claro cuál es su manera de seguir creciendo y hay muchos gremios ya y muchos gremios sólidos con investigaciones internas muy poderosas, muy fuertes, que sumadas a las políticas del gobierno impulsarían aceleradamente este país me preocupa ese divorcio y esa separación de que vemos hoy por hoy, no me quiero meter en ese pleito pero hoy por hoy yo veo una gran distancia entre lo que quiere hacer el sector privado y lo que está haciendo el sector público de verdad que ahí falta como algo lo ve usted por la parte laboral, lo ve por la parte social lo ve por la parte salud, lo ve por la parte infraestructura lo ve por muchos frentes y el país tenía ideas muy claras que podía haber seguido creciendo mira lo que se hizo en los últimos 20 años de infraestructura yo diría casi que en los últimos 10 ha sido muy importante yo nunca tuve café pero sí tuve finca en Los Llanos y yo sé lo que era ir a Los Llanos durante 30 años que llevo de estar yendo y no, 30, 40 años y yo conocí todos los pormenores de la dificultad de esa carretera y hay que ver las carreteras en que uno va hoy hasta allá y cómo se mueve también dentro de los propios Llanos orientales y eso te pasa hacia el suroeste antioqueño hacia el norte del país, hacia la costa por todas partes ha habido un gran desarrollo en eso que el país no puede parar no puede parar y hay que encontrar la fórmula de que se puedan seguir resolviendo los problemas para poder avanzar en esa materia Usted en su momento, doctor Cárdenas fue no solo vecino sino también amigo, podría decirse de Álvaro Gómez Hurtado un político que digamos salvo las diferencias que pueda tener cada quien pues es un político que incluso hoy en día se reconoce como una persona bien estructurada bien buena para el debate pero un debate argumentativo que hoy de pronto extraña la política ¿Qué le puede aprender uno a alguien como Álvaro Gómez Hurtado? Bueno, es que el país no conoció no conoció suficientemente Álvaro Gómez Hurtado no lo conocía ese es mi sentimiento muy personal yo fui su vecino casi 20 años y lo vi morir porque además cuando ya me pasé este parámetro él también se pasó primero era allá en la 94 y él en la 95 y después yo me pasó aquí y al poco primero se pasó él allí al parque del Japón y luego llegué yo aquí pero aquí ya no me tocó mucho diálogo con él me tocó el proceso del secuestro y la cosa pero ya yo estaba en otras tareas no conversábamos tanto aquí pero allá en la casa estando yo de segundo en federación a mí me impresionaba que él me llamaba y yo decía ya voy para allá doctor ya voy para allá doctor Alba no, no, yo paso allá que le explicara lo de la cooperativa le explicara lo del café en cada departamento que él iba para la gira y quería tener como cierta visión de cómo era la parte rural y la parte entonces fue una persona que estaba muy preparada muy informada porque tocaba las fuentes que le tocaba tocar para mantenerse en una gran actualización más tenía pues esa gran cultura personal que tenía de formación intelectual y política y todo eso de manera que Álvaro Gómez desafortunadamente el país no lo pudo aprovechar totalmente no lo aprovechó sí, un círculo en el que digamos un círculo en el que ustedes vivían también en esa parte de Bogotá donde se concentraban pues grandes personajes ¿no? incluso también fue usted vecino de Julio Sánchez Banejas ¿no? sí, siempre toda una vida ¿cómo recibió por ejemplo esa noticia? no, yo estaba en Cartagena de vacaciones cuando supe me preocupó porque pues él era dos años dos meses mayor que yo íbamos cumpliendo años y ya se cuento nos mantenía en los últimos años me mantenía un poco siguiéndole la pista por eso de manera que fue muy amistosa la amistad que teníamos y lo que tanto cuentan de tarde en tarde como yo viajaba con las cosas de café a él le encantaba que leer noticias en revistas de afuera información y si yo traía los periódicos de afuera o estaba suscrito a unos periódicos de afuera por razón del oficio en café entonces le encantaba que yo le facilitara esos periódicos a él y su familia para estar al día en esas materias y cosas por el estilo son historias largas y yo lo conocí a él muy joven también porque yo llego aquí en 1960 y los primeros diálogos cuando estaba en la radio fue en ese mismo año de manera que nos conocimos muy bien en esa materia si usted es modesto al decir que traía revistas de algunas partes del mundo porque usted de hecho lo reconocían como una persona que se conocía dicho medio mundo ese medio mundo de alguna u otra forma lo llevó a saber hacia dónde encaminar todo el tema del café colombiano sí 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 porque a mí me toca ese mundo pues de que ya hay una organización internacional que ya hay mucho intercambio de conocimiento y de información y y uno escucha a a tanto comprador y compradores muy importantes y compradores que eran en ese momento muy muy nuevos y muy problemables porque en el caso europeo era una generación nueva a la anterior a la segunda guerra la verdad que eran jóvenes hijos de antiguas familias que entraban y que entraban con un vigor tremendo a reconstruir su industria cafetera eso era Alemania eso era Francia eso era o Bélgica Holanda todos los países y todo me toca en la era socialista que me toca empezar a negociar un modelo completamente distinto con cada uno de esos países porque ellos no estaban en el acuerdo el consumo era mínimo por la falta de recursos encontrar mecanismos para podernos autopagar tanto lo que les comprábamos a ellos como lo que nosotros les vendíamos a ellos la verdad que eso sí definitivamente me dio a mí una visión muy muy interesante y muy buena del mundo de los negocios y algo que le rescato de eso que usted nos cuenta en este momento es negociar con diferentes formas quizás de ver el mundo el gobierno el estado etcétera eso nos deja también una lección que podemos hacer digamos buenas relaciones con los demás a pesar de las formas de ver las cosas si yo cuento también en el libro esa historia que tuve la fortuna de hacer parte ya había habido una anterior misión que fue y visitó todo el mundo socialista a ver cómo podía Colombia mantener una relación si no política por lo menos comercial y ya había habido ya un primer informe y unos primeros contactos pero a mí me toca ir en esa segunda misión que encabezaba Jorge Valencia Jaramillo como director del Income en ese momento y la Cancillería y el Banco de la República y la Federación de Cafeteros y ahí aprendimos mucho de cómo se podía qué empresas grandes quedaban en esos países qué tipo de productos en esos países nos podían servir cómo podíamos entrar sabiendo lo limitado que era el consumo de café en esos países por la falta de divisas cómo podíamos ir abriendo unos pequeños espacios con cafeterías propias de la Federación una o dos para demostrar la toma de café aunque parte era casi publicitaria la toma de café la bebida y el café de los países pero de manera que sí nos dio una visión de esas áreas y lo mismo pasó con Corea en su momento o Finlandia que no fueron países socialistas pero que nos tocó ir a reabrir mercados a Escandinavia a reabrir mercados en Corea y Japón Japón lo hizo completamente la Federación Japón cuando la Federación se asomó por primera vez era un mercado de 200.000 sacos de café y hoy es un mercado de 7 o 8 millones de sacos es uno de los grandes consumidores del mundo y nos tocó llegar allá y pedalear y pedalear y cambiar el café por carros y por máquinas y por relojes por lo que tocara ¿no? Mira pues qué historias las que usted las que usted tiene del café en Colombia doctor Cárdenas el 2022 hablando de acuerdos internacionales del café y demás pues se firma otro acuerdo ¿no? se firma un acuerdo en el que ya estaba pues el exministro Campo y allá también pues se hacen una serie de concesiones para el tema del café para vincular un poco más el tema de los productores de nuevo como una reorganización del sector cafetero internacional y además se pide que Estados Unidos pues vuelva a vincularse a la UIC y demás ¿usted qué visión tiene de ese nuevo acuerdo? Sí pues hombre que ya no es el acuerdo que nos tocó a nosotros ya pretender uno tener franja de precios tener volúmenes país por país tener control de inventarios de retención en los países productores eso ya hay que olvidar el mundo ya abrió sus comercios las fronteras se cambiaron los controles dentro de los países se cambiaron pero un centro como las organizaciones internacionales de café que ayude a mover capitales de los países ricos del mundo como consumidores que ahí están los grandes consumidores de café hacia estos países para los programas sociales en las zonas rurales puede servir mucho puede servir mucho eso se intentó durante el acuerdo y hubo buenos desarrollos buenos pero hoy habría un mundo para intercambiar para conocer políticas de desarrollo social políticas segundo la estadística de ir conociendo la estadística un intercambio de conocimiento científico sobre las investigadoras Brasil sigue investigando Colombia sigue investigando y muchos otros mantienen ya no a nivel de café pero a nivel agrícola grandes investigaciones con el café incluido que nos pueden servir a nosotros de áptica de tantas regiones del mundo que hoy están ahí entre los asiáticos como India etcétera que no contaban tanto en aquellas épocas de café y que hoy sí cuentan o Etiopía unos países que hace rato no figuraban mucho en café y que hoy están contando mucho más de manera que todo ese intercambio sigue o sea yo creo que pues hoy no es la organización que ha sido daño ni hay el compromiso pues lo que estamos diciendo ya los europeos no se consideran tan obligados los americanos se fueron del todo en fin hay que tener un centro a su manera y en su forma que nos permita saber de consumos tendencias de consumo desarrollo social de los países cosas de esa naturaleza y acoplarnos de alguna u otra forma al sistema acoplarnos de alguna u otra forma sí, sí ya toca un modelo totalmente distinto que a mí me da pena pero aquellas épocas en que uno reunía 50 países productores y 25 o 30 consumidores eso ya es muy difícil pero habrá temas para llevarlo una conferencia cada cierto tiempo para intercambiar entre productores y consumidores ideas para conocer que hay de nuevo en cada cafecultura y este cambio climático es que este cambio climático cambia cambia mucho los cuadros cafeteros en los países productores correcto y es que ese tema que usted toca el tema del cambio climático y de la dificultad de que ahora se reúnan los cafeteros también para poner condiciones yo creo que lo vemos ahora con el tema de la preocupación que hay entre los exportadores con el tema del pacto verde europeo que le ha impuesto un tema diferente a la cafecultura colombiana que es el tema de la trazabilidad pero una trazabilidad enfocada en lo que imponen los europeos que el europeo está enfocado en el tema verde en el tema de derechos laborales una serie de condiciones que le ponen una trazabilidad extra a una cafecultura que de pronto ya se está viendo afectada usted como lo ve yo lo veo por mi hijo Eduardo que vive ahora está mucho tiempo aquí en Bogotá en Colombia pero sus negocios están en el Asia y en Japón y él es un gran digamos no gran es un buen comercializador de producto tropical diga usted el mango diga usted la piña diga usted el durazno diga usted el espárrago diga usted esto lo otro y yo le veo el trabajo de hoy de eso que no era así hace 10 años que no era así hace 20 años cuando él empezaba su negocio eso de la trazabilidad se ha vuelto un tema crítico porque ya uno tiene que desde el día que pone la semilla hasta el día que entrega el producto contar qué hizo con el producto cuánta gente ha trabajado cómo ha trabajado con qué abonó con qué comercialización con dónde benefició cómo fue el agua qué hizo con el agua que salió del beneficio no esto se ha vuelto y ya hay empresas que le compran café y que comercializan que te exigen una cantidad de cosas en café y en todo lo demás que uno jamás conoció en las épocas en que estaba en el sí lo conocí ya al final un poco pero además no tan importante como es hoy y hoy son requisitos sine qua non por así decir de pedir toda esa documentación y todo ese proceso y qué tierra había antes de centrar allí tal o cual cosa todo eso y ahora vea usted el tema de la palma que nosotros somos totalmente distintos a lo que ha pasado en Indonesia a lo que ha pasado en Malasia lo que sea y nos aplican los mismos modelos porque allá tumbaron bosque porque allá tumbaron selva porque allá tumbaron tal o cual eso ha sido un proceso tremendo para los que están en cultivos nuevos a demostrar que en su tierra no dañó nadie ni cambió las aguas ni cambió el bosque ni cambió nada y vuelve a poner en un reto a la federación de cómo volver a recuperar también esa fuerza y el cambio climático está ayudando a que yo me olvidé por ejemplo de cierto sombrío y tal hoy ya no se puede olvidar del sombrío y he leído cosas de que ya hay regiones donde tienen que volver a tener algo de sombrío porque el calor es muy fuerte porque esto porque la nube porque lo demás guía más allá o sea se cambian las condiciones climáticas que obligan a cierto reacomodo doctor Cárdenas ya para ir cerrando en esta última parte de la entrevista pues así digamos hablando con mi propio padre él me recuerda unos tiempos quizás en el que la federación cafetera era prácticamente como brazo derecho del gobierno entre otras por lo mismo que usted me dice es que era un gran porcentaje de los ingresos del país hoy en día pero quisiera que también usted hiciera ese análisis hoy en día vemos como de pronto la federación no tiene ya ese rol sino es un rol muy diferente que no deja de ser importante pero ya no tiene tanto tanta incidencia por así decirlo que pudo haber pasado y que podría hacer si señor la cosa es muy sencilla la cosa es más sencilla de lo que uno se imagina mire es que en nuestra época había un hecho que se pudo hacer porque la estabilidad los precios el acuerdo ciertos manejos daba margen a que el ingreso o la participación de la federación del fondo nacional del café en la exportación era más alta que lo que hoy se tiene hoy Colombia lo máximo que deja como rendimiento como ingreso por participación de los cafeteros por contribución es 6% creo que en eso está hoy y yo tuve épocas en que fue el 30% que fue el 20% entonces en los primeros años que había que retener los cafeteros fueron muy bien digamos obraron muy bien y manejaron la cosa con gran visión que fue decir bueno nos vamos a imponer retener un café vamos a guardar un 10% vamos a guardar un 15% de café pero denos una ventaja de que si ese café se vende para consumo interno si ese café mañana se puede exportar una parte eso lo entregaban sin costo ninguno al fondo del café a la federación de cafeteros y segundo que se nos dé la garantía de un ingreso mínimo para desarrollo social en zonas cafeteras o sea que hagamos el esfuerzo pero que de lo que se va a guardar y de lo que vamos a pagar como contribución una parte se pueda y ahí vienen los de los años 59 para adelante 58 unos programas sociales del ingreso cafetero a través de los comités de cafeteros y a la vez los comités trabajando en llave con las gobernaciones trabajando en equipo con los municipios y aún con otras actividades formaban unos patrimonios muy importantes yo vi la electrificación rural yo vi los acuantes rurales yo vi los caminos vecinales yo vi todos esos programas que hoy se recuerdan como históricos pero eso se pudo hacer porque había un apalancamiento de recursos valioso que era la diferencia entre el precio externo lo que se le pagaba al productor y el margen que quedaba después de eso pues hubo bonanza y otras cosas pero eso fue fundamentalmente el factor de desarrollo social hoy en día digamos con los factores que tenemos sabiendo todavía la calidad de café que tenemos pero teniendo en cuenta todos estos factores externos pacto verde europeo y demás tendencias de consumo dentro de lo que usted puede llegar a saber doctor Cárdenas ¿hay futuro todavía para enfocarnos en la campaña del café colombiano como no sé el mejor café del mundo o cuál sería la campaña de pronto la que usted le apostaría si hoy estuviera otra vez entrando a la federación a esos 32 años no hoy ya yo no lo veo yo no lo veo posible yo no porque el límite ya de ingresos es muy pequeño es que la federación llegó en un momento dado a tener un patrimonio una partida muy importante de publicidad en el exterior hoy no hoy no no hay ese espacio no hay ese espacio de verdad que hoy hay que cambiar el modelo llevando el café a presentarlo en grandes convenciones servirlo ahí en esos días servirlo en eventos deportivos pero aquella campaña de estar metido en los trenes en los aviones en los grandes eventos de competencia deportiva abriendo tiendas para promocionar consumo eso ya es costoso y no no hay eso me parece a mí que no hay los recursos ya si yo me queda de nuevo la sensación con la que ya yo estaba predestinado antes de esta entrevista es que usted definitivamente tiene el país cafetero en la cabeza doctor Cárdenas y pues que 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 bien digamos poder tener una conversación con alguien con alguien así que se conoce el país que sabe y que además es parte del proceso que nos ha llevado también pues a tener un producto como estos también categorizado en otras partes del mundo obviamente con las dificultades que ya hemos abordado en esta entrevista por contarle una anécdota doctor Cárdenas y quisiera que usted me dijera que siente cuando le dicen esas cosas que estoy seguro que no soy el primero en decírselo yo tenía una compañera de cuando estuve estudiando afuera en España y ella una vez vino aquí a Colombia y se llevó un poco de variedades de café de acá y me dice no mira pues porque yo le he hablado mucho del café y demás que eso también hace parte de la tarea que usted se hizo y ella me muestra un poco de variedades de café de todos los sabores colores tamaños etcétera que yo incluso ni siquiera a veces como colombiano sé que existen y ellos sí y yo le digo pues qué maravilla yo le empiezo a explicar qué tipo de café es y después me escribe no qué café tan espectacular de verdad el café colombiano es sin igual usted qué siente cuando ve esa de pronto esa euforia de afuera por nuestro café incluso con los problemas que ya hablamos ahorita que eso digamos es secundario y de pronto se puede ir trabajando pues a mí me queda el gusto la alegría yo diría el entusiasmo de saber que contribuimos a que el mundo entero quedó definitivamente marcado que el mejor café del mundo es Colombia puede que haya cafés muy buenos en Guatemala puede que haya cafés muy buenos en Costa Rica puede que haya excelentes cafés en Kenia pero el mundo cuando le hablan de calidad Colombia lo primero que piden y a mí me parece que eso es la gran realización de una época en café haber vendido la imagen tal ahora cuando vienen los especiales ya tienen una puerta abierta porque que viene especial y que es de buena calidad que tiene esto y que esta es la secuencia de este producto y la transabilidad y toda esa secuencia todo eso sumado a que es Colombia eso es un factor fundamental en el comercio cafetero y por eso esas pequeñas marcas que nosotros no no tuvimos gran éxito con eso porque eran grandes monstruos de comercial hoy hay nichos de consumo pequeños también que les gusta comprar una marca de cierto tipo en aquella época pues las marcas mundiales eran las que dominaban pero bueno hoy por hoy llegan ya con con un paraguas muy importante que es decir soy de Colombia ¿dónde se toma a su consideración el mejor café dentro de Colombia? pues en mi tiempo sin duda mona pero van cambiando un poco las cosas era Alemania y era Suecia y era Escandinavia en general Alemania tuvo un café extraordinario Colombia llegó a hacer 25% de todo el consumo 30% del consumo o sea café bueno Colombia allí y Escandinavia ni hablar y yo pienso que yo no sé hoy yo no sé hoy dónde se está tomando pero ya siempre se ha mezclado mucho más el café con el tamaño de Brasil el tamaño de Vietnam y ya se inventó sistemas que se lava y se trabaja el café desde Vietnam y queda neutro usted lo junta con un café de Colombia y lo enriquece una destialidad y aquí dentro de Colombia ¿cuál es el café que más le gustan así es? yo tomo el Fambaldés me parece muy bueno pues considero que es un excelente café pero sé muy bien que en las tiendas y me mandan y compro de tarde en tarde otras marcas pero a mí me gusta mucho me mantengo un poquito en la línea del conservatismo en esa materia no esperaba menos doctor Cárdenas que usted consumirá es muy bueno todos los días veo que abren tiendas y que abren cosas y en las mismas fábricas que ayer eran de común de Cava hoy como un col café y sus productos y en fin y otras tostadoras de café ya tienen productos muy buenos también bueno doctor Cárdenas de verdad un gusto poder hablar con usted el gusto para mí nos fuimos más largos de lo que pensábamos pero en fin aquí hemos compartido una charla larga pero es que yo creo que es que su trayectoria es tan larga que es meritorio abordarla en una buena cantidad de tiempo pues muchas gracias fue muy muy grato para mí porque hacía rato que no no conversaba de estos temas bueno de nuevo muchísimas gracias gracias a ti doctor muchísimas gracias también a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista no se pierda esta y otras más historias en quienique.com el placer de saber ver y oír más gracias 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 por ver el video.